Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Santiago Ángel y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno gente, en el video de hoy van a ver a Daleks cantando Bellaquita sin autotune. Como sabrán, Bellaquita es una canción muy exitosa del 2019, que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y debido a eso, quiero que hoy la escuchen sin autotune. Pero antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse y activar la campanita. Y ya sin nada más que decir, continuemos con el video. Como les dije al inicio del video, hoy van a ver a Daleks cantando Bellaquita sin autotune. Y bueno, pues escuchen a Daleks cantando sin autotune. Yo quiero quitarte ese pantisito dolce. Dime si estás puesta pa' mí esta noche, que hoy yo quiero darte. Ponte encima de mí, Bellaquita. No calles lo que sientes y gritas. Que los vecinos se enteren, y si llegan los guardias que esperen. Que sepan quién es tu hombre, que los vecinos se aprendan mi nombre. Uy, yeah. Señor oficial, yo la puse a gritar. No hizo nada malo, pero la tuve que castigar. Tiene carita de que no falla una misa. Como se habrán dado cuenta, Daleks tiene una voz muy característica, muy peculiar de él. Y siento que es un artista que se destacó mucho en el 2019 precisamente por su voz. Ya que tiene una voz muy peculiar. Pero en fin, quiero que ustedes me comenten qué les pareció la voz de Daleks sin autotune. Y que me comenten si les gusta el tema de Bellaquita. Y bueno, esto sería básicamente todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos. Hasta la próxima.